Se le llama la atención verbal al regidor por la Juego del Consejo Municipal, número 019-2007. ¿Ya le llama la atención? No, no. Ya le llamé la atención. Lo que debería haber sido una sanción ejemplar por faltas consecutivas, terminó siendo un chiste en medio de la sesión de consejo que se desarrollaba en la Municipalidad de Chilca. Según refieren que de 14 faltas, el regidor Luis Vilca Guamanso lo fue sancionado por cuatro ausencias consecutivas por acuerdo de consejo pasado. Parece que se le olvida, o sufra de amnesia, o bueno, quién sabe qué cosas pueden existir por intermedio. El regidor no se sanciona por las 14 faltas. Bien claro se ha dicho que la sanción es por las cuatro faltas consecutivas que él ha tenido. Y eso está bien claro dentro del dictamen que ha dado la Comisión. Entonces, si yo no sé a qué viene de aquí el gerente, viene de decirte 14 faltas, ¿qué es lo que quiere? O sea, ¿quiere, en este caso, desmedrar la imagen de aquí del regidor? Y a cambio, ¿quiere proteger de repente a los colegas, los gerentes? A mí me gustaría que sea coherente con lo que dice y que también hable de los gerentes que no entreguen información, como en este caso. Y igual la pida también a ellos. Varias denuncias penales, y ahora viene una más civil por difamación, que se le están implementando. Entonces, tiene que usted tener cuidado. Simplemente diríjase a sus funciones. No tenga por qué exaltarse por temas personales que pueda tener con algún regidor o con otras personas. Exactamente. En segunda instancia, yo no estoy en desacuerdo. Muchas de las faltas que he tenido han sido por delegación del Consejo Municipal, que hemos tenido viajes también fuera del distrito. No ha sido porque había querido. Y muchas de las faltas han sido por capacitaciones que yo también he tenido por estudios y que también se han manifestado en el debido momento. Se ha justificado. Tanto fue la poca seriedad del caso que el regidor Luis Vilcahuamán solo fue amonestado verbalmente. Este mismo se defendió de la sanción por haberlas justificado a su tiempo. A orden del día se debe efectuar la sanción. Y ninguna ley. O usted diga, visita un artículo, un artículo, un acápito, un dispositivo de alguna ley, norma o decreto supremo que diga que se debe hacer antes de la orden del día. En primer punto. En segundo punto, todo documento regular debe ser entrado por pedido o por escrito. Y si simplemente entra por escrito no quiere decir que la sanción es escrita. Simplemente se tiene que tomar en agenda. Que entre por escrito en la próxima sesión, que se sancionen verbalmente, no hay ningún problema. Pero tiene que entrar por escrito o por pedido. Nada más. Con este precedente, cualquier regidor en la comuna chilquense podrá faltar tantas veces, le dé la gana, sin recibir una sanción ejemplar. Se le llama la atención verbal al regidor por la Juega del Consejo Municipal número 019-2007. ¿Ya le llama la atención? ¿Ya le llama la atención? ¿Ya le llama la atención? ¿Ya le llama la atención?